Música Pablo Neruda fue enterrado de nuevo en Isla Negra Los restos del poeta fueron depositados nuevamente en el patio de su casa con forma de barco donde también se encuentra sepultado el cuerpo de su última esposa El poeta y premio Nobel chileno Pablo Neruda volvió a ser enterrado este martes en el balneario chileno de Isla Negra Tres años después de que sus restos fueran exhumados para investigar si fue asesinado por la dictadura de la dictadura de la China Divierto por una bandera chilena y escoltado por familiares y miembros de la fundación que administran su obra Los restos de Neruda volvieron a ser depositados en la tumba ubicada en el patio de la majestuosa casa con forma de barco en la que pasó sus últimos días y donde reposa también el cuerpo de su hija esposa, la soprano Matilde Rutte Neruda pidió ser sepultado en ese lugar Fue trasladado en 1992, dos años después del fin de la dictadura de Augusto Dinochet Los restos de Neruda fueron exhumados en abril del 2013 por orden del juez Mario Carrosa quien investiga si pudo ser asesinado tras la inoculación de una inyección en el pecho Horas antes de morir en una cúnica de Santiago, doce días después de instalada la dictadura de Dinochet en el año 1973 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!